Bien, Armani tomando la decisión, leyó bien la jugada, por eso llega hasta ahí. Cuando ya insinuaba que iba a sacar el centro, Armani con su postura ya estaba preparado para cortar distancias. Hay charlas con el tema de la Liga, la gente de la Liga, la gente de River. Me parece que está vinculado al incidente de la Tribuna Popular. A ver, a ver, pará, pará, llama a los jugadores, llama al capitán, está llamando al capitán, a ver, llama a los capitanes. A ver, vamos a hacer silencio a ver si intentamos entender qué es lo que está pasando. Se van, eh, acá el banco suplente de Defensa y Justicia se va al vestuario. A ver, creo haber leído los labios, pero lo dejamos seguramente para después, para que chequeen con tranquilidad. Creo que parte de lo que dice el árbitro se entendió. Esperemos seguramente después. El gesto de Michelli fue que no sigue. Ya hace un ratito que hay acá muchas charlas entre la gente de River, entre la gente de la Liga, de la seguridad privada y caras de preocupación. Armani creo que llama a sus compañeros hasta el circo central. Ahí Armani le dijo, vengan para acá. Sí, sí, Armani está pidiendo que vayan todos para el círculo central. Y yo creo que él les va a notificar, además de saludar al público, creo que Armani les va a notificar a los compañeros. ¿Qué es lo que pasó? Van también los jugadores de Defensa y Justicia. Sí, sí, sí. Están yendo todos al círculo central, titulares y suplentes. Los jugadores de Eva fueron notificados inmediatamente cuando Rapalini fue hacia un costado. Le dijeron de Michelli, se dio vuelta, hizo un gesto al banco diciendo que no iba más el partido. Les contó a los jugadores suplentes y ahí se metieron todos en la cancha y fueron para el lado de la tribuna Sibori. Ahora están todos, un equipo de cada lado, parados en el borde del círculo central. Ahí está la advertencia de la voz del estadio, esperando que el público se mantenga en sus lugares. Está más cercana, algunos que se van enterando. Los jugadores aguardan sobre el círculo central. Congestionar el campo de juego, perdón, el estadio. Bueno, señores, realmente... Y la gente se va, quienes están alrededor, preguntan constantemente, nos preguntan, le preguntan a la gente de seguridad porque no todos saben evidentemente lo que sucedió. Pero se imaginan por cómo se detuvo el partido, pero no hay tanta información. Pero si se confirma que hay una persona fallecida, hay que activar todo un procedimiento, tiene que venir peritajes... Eso está confirmado, Diego, no hay ninguna duda, si no, no lo diría al aire, no hay ninguna duda de que sea así. Para mí no es nada de las condiciones para jugar un partido de fútbol, es algo irracional, de locos. Coincido con vos, te digo, estoy diciendo lo que me acaban de decir, que el partido está demorado ahora. Por eso también lo... Los futbolistas Javi de Defensa y Justicia me parece que encaran... Se van, se van. Se están yendo. Sí, sí, se van. Es que no hay... No resiste análisis. No resiste análisis. Coincido. Yo creo que igual, de todas formas, Javi, existía mucha confusión, ¿eh? En el público, sobre todo... Claro. Defensa se va. Suspendido, suspendido. Suspendido. Bueno, ahora suspendido. Recién me dijo una persona que pasaba... Ahora sí, ahora sí me dice... Perdón, ahí saluda arriba. Perdóname, Javi. Aquí estamos viendo la llegada de la ambulancia. Tristísimo episodio. Tristísimo. Tristísimo. Doloroso, por supuesto. Aquí se viene a un partido de fútbol, a un evento masivo que genera mucha pasión. Pero realmente, tener este escenario, tener una muerte, por supuesto que después los peritajes y la investigación, se sabrá qué es lo que pasó, cómo fue, si fue un accidente o no, no lo sabemos. Por supuesto que a esta altura no lo sabemos. Lo que sabemos es que ha fallecido una persona aquí en el Estadio Monumental.